Amigos, qué gusto saludarlos, muchas gracias por estar conectados al canal de este servidor, pues como lo había platicado las semanas anteriores, pronto hoy vamos a tener el gusto de conversar con quien para mí es el árbitro más importante de este país de los últimos tiempos, don Carlos Batres, yo no sé por qué le digo don, si está patojo, creo que está más patojo que yo, Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias Juan Ariel, bienvenido a mi casa, esta es su casa y bueno, muy contento de estar acá. ¿Cuántos años ya de haberse retirado, Carlos? Fíjese que yo me retiré terminando el Mundial de Sudáfrica en el 2010, pues prácticamente estamos ya cumpliendo 14 años y por estas fechas de julio fue que arbitré mi último partido en Sudáfrica, que lo recuerdo muy bien, como que fuera ayer, cuartos de final, España versus Paraguay y bueno, terminando el juego, pues tomo la decisión con 42 años, me faltaban 3 años más para poder continuar, pero tomé la decisión de retirarme en ese momento, me vi en la Puerta Grande, me vi en la Cúspide y bueno. A lo Toni Kroos. Exacto, tenía que hacerlo así y bueno, ahí tomé la decisión de retirarme justo por estas fechas. Bueno, ese fue el retiro, pero antes pasó mucha agua bajo el puente. Carlos, cuéntenos un poquito, ¿cómo usted tan jovencito, tan niño, por decirlo de algún modo, se empieza a interesar por algo que a todos le hacemos cruz y calavera, que es el arbitraje? Sí, efectivamente, una anécdota reciente es de que yo trabajo ahora para las academias de FUTECA y entonces resulta que juntamos a un grupo de niños y dijimos en un lado, ¿quién quiere ser jugador? ¿quién quiere ser árbitro? Y del lado del árbitro estaba vacío, obviamente del lado de jugadores pues había muchos. Y bueno, es muy contado las personas que nos dedicamos a esta profesión. Sí, efectivamente yo tenía 14 años, lo normal en un partido no hay árbitro, llaman a alguien, al más patojo y bueno, ahí resulté entrando yo de árbitro en un partido. Pero hubo una persona que de alguna manera todo el tiempo sin quererlo le empezó a marcar ese camino. Sí, efectivamente, mi padrastro, que él fue árbitro, todo el tiempo yo anduve de niño ahí cargando la mochila. De cargamates. Exacto, y entonces yo lo veía arbitrar, lo acompañaba los fines de semana a los partidos y bueno, los días viernes recibíamos clases en un grupo de árbitro, bueno ellos, yo digo recibíamos, pero eso fue después. Y este, pues el grupo se llamaba CIAF, zona 6, que él lo dirigía casualmente el papá de los López, Miguel Ángel López. Ok, ok. Y entonces todos los viernes daban clases y siempre dejaban una pregunta pendiente para el siguiente viernes. Y el siguiente viernes le preguntaban a los árbitros cuál fue la pregunta, qué respuesta encontraron y yo había buscado en el reglamento. En ese tiempo, el reglamento que se utilizaba era el de Pedro Escartín, me recuerdo bien. Ah, la gran. Y entonces yo buscaba las respuestas y yo a veces de patojo levantaba la mano y decía, bueno, para más el patojo sabe la respuesta y bueno, la verdad que yo creo que lo traía ya en la sangre, me gustaba la arbitraje. Seguro, usted es puro orgullo de la zona 6 entonces. Efectivamente, bueno, soy oriundo de la zona 6, pues mamá nací en el Roosevelt, pero todo el tiempo vivimos en la zona 6 y posteriormente pues ya nos cambiamos ya de zona. Ok, este Carlos, pero usted iba a las pláticas como oyente, observando, pero realmente cuál es el día cero el que lo pone a usted de cara ya a dirigir un juego. Bueno, realmente fue que mi padrastro pues en ese tiempo se retiró y entonces recuerdo que uno ya no estaba en el grupo de Miguel Ángel López, sino que estaba en otro grupo. El director en ese entonces era Ramón Turcios, que después también estuvo en la federación y fue también en ese tiempo línea internacional. Y entonces él llegó a la casa y le llegó a decir a mi padrastro que no tenía árbitros para una liga en el Roosevelt y que necesitaba que él le fuera a arbitrar tres partidos. Él ya se había retirado, ya se había retirado y entonces vine yo inocentemente y le recibí los nombramientos. Y entonces cuando recibí los nombramientos, posteriormente llegó mi padrastro del trabajo y me dijo, ¿por qué los recibiste? No tenías por qué haberlos recibido. Y entonces vine yo y pues me hice responsable de los tres partidos porque el señor me dijo que no tenía árbitros. Entonces yo fui a arbitrar al Roosevelt y conseguí ropa como de árbitro. Me acuerdo que los primeros tenis que yo utilicé fueron unos de color verde porque no tenía zapatos y entonces me fui con esos zapatos a arbitrar. Y bueno, arbitré dos juegos porque uno en un partido no llegó un equipo y se fue por defaul. Y bueno, ahí fue donde me quedó a mí la espinita de meterme. Y posteriormente pues ya fui al grupo de, ¿cómo se llama? De Miguel López. Y bueno, me integré ya a lo que es el grupo, o sea, F-Zona 6, que se fue en el año de 1983. 1983. 1983. Yo creo que sí, en el fondo suyo había esa vocación, ¿no? Porque yo no conozco, para mí no es normal que un patojito de esa edad quiera arbitrar a lo sumo, a chamusquear. ¿Usted chamusqueaba en esa época? Sí, efectivamente. Ese fue realmente uno de los primeros acuerdos. Fue de que yo entraba a arbitrar, pero si yo jugaba en la mañana me daban partidos por la tarde. Y sí, pues me tocaba arbitrar por la tarde, me daban partidos por la mañana. ¿Y de qué jugaba? Yo siempre fui de defensa central. ¿Ah, sí? Sí, fui de los que pasaba el jugador o la pelota, pero los dos no. ¿Y a quién admiraba en esa época? Uno se fija en alguien, ¿no? Realmente yo no me fijé directamente en jugadores de liga mayor. A mí simple y sencillamente me gustaba jugar, ¿ya? Escuchaba de algunos jugadores que eran muy fuertes en la defensa, como el chino Lijón de León. Lijón de León. Y bueno, a mí, pues yo escuchaba, pero nunca de pequeño yo me ponía a ver directamente partidos. Eso de ir a ver partidos al estadio se me dio después cuando yo empecé a admirar a los árbitros. Y uno de los árbitros que yo admiraba mucho era Mamertos Negreros. Entonces, cuando arbitraba Mamertos Negreros en el estadio, yo iba a ver a ese árbitro. ¿Y por qué tenía ese árbitro? Era un árbitro muy estricto, ya. Lo respetaba mucho, tenía mucha personalidad. Muy buena condición física también. Y era un árbitro que yo admiraba. Era un perfil que siempre a mí me gustó de los árbitros. Ah, ok. ¿Y no hubo una transición o una combinación de ser central y después asistente en aquellos años, los líneas? ¿Pasó por esas etapas o todo el tiempo desde el principio como central? No, recuerda, yo empecé de 14 años a arbitrar. Hasta los 24 años yo estuve en el grupo arbitral de SEAP Zona 6. Y en ese entonces, la única liga que teníamos nosotros que se podía dirigir de árbitro o de asistente, en ese tiempo línea, era el IRTRA de Petapa. Y entonces ahí era donde... Buena liga esa. Y yo hacía mis tanes ahí. Entonces, cuando yo ya tenía 24 años, yo me fui a titular al Colegio Nacional de Árbitros, ya paso a la federación, que por una recomendación de Franklin Morales, el cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Exacto. Y de Mario Flores, ya que fueron los que me impartieron el curso, ya prácticamente paso a la federación. Y bueno, ya en la federación cuando llego, pues lo primero es ponerlo a uno de línea. En ese tiempo línea, hoy en día es asistente. Y entonces entro de línea y me recuerdo que en ese entonces, Sejusa, la federación tenía la liga de Sejusa, de los sábados de la mañana. Entonces, Rómulo Méndez, que era presidente de la Comisión de Árbitros, ahí se encargaba de ver árbitros y prospectos. Entonces, un día me nombraron a mí ahí de asistente y me fue a ver, y pues prácticamente le gusté. De ahí me puso de árbitro y algunos pocos partidos hice de línea, y de ahí la mayoría fueron de árbitros. Recuerdo que mi primer partido en Liga Mayor, después de cuatro meses de estar en la federación, fue casualmente con Franklin Morales, que es que me había llevado. La padrinó. Exacto, y fuimos a arbitrar un partido, Reu contra Xela, y yo iba de línea uno de él. Y bueno, la verdad yo era muy contento, porque iba con el instructor que me había dado el curso, y bueno, que el que me estaba de una u otra manera impulsando. ¿Y no le pesó? No, definitivamente que no, porque conocía ya el trabajo, y pues no se me hizo difícil en ningún momento. Entonces, sin embargo, pues ya a mí me empezaron a dar ya partidos de árbitro, y bueno, hasta que se llega a la situación de mi primer clásico, que fue inesperado para mí. ¿Rápido? Sí, porque empecé yo a arbitrar, me recuerdo que dirigí, bueno, mi primer partido en Liga Mayor fue Amatitlán-Retauleu, y posteriormente arbitré Chiquimulía contra Municipal, que ese fue un partido un poquito más complicado. Más recién, en los Conacastes. Exacto, en los Conacastes. Luego me dieron Aurora contra Xela, y de repente, en la siguiente fecha casualmente que yo iba a arbitrar, era fin de semana, era el bautizo de mi hijo pequeño, y entonces yo solicité permiso para no arbitrar ese fin de semana. Y ese clásico se jugaba viernes, y entonces yo llegué al entrenamiento, porque entrenábamos en ese entonces martes y viernes, llegué el viernes, y resulta que alguien del entrenamiento, de mis compañeros, me dice, ¿qué haces aquí? Pues, ¿qué hago? ¿Viniendo a entrenar? No, si a vos se toca arbitrar hoy, lo están diciendo en todas las radios. No, yo no. ¿Cómo vas a pensar? Es el clásico. Yo soy nuevo, yo no voy a poder arbitrar un partido así. Entonces me dijeron, bien, pregunta. Y me recuerdo que el secretario de la Comisión de Árbitros era Raúl García, un exárbitro de antes también. Y llegué y lo fui a saludar, y me dijo, Carlos, trajiste tus cosas. Sí, le dije, yo ya estaba uniformado para ir a entrenar. Sí, ya estoy uniformado para ir a entrenar. No me dijo tus cosas de arbitrar. ¿Qué cosas? Le dije a mí, no me han notificado nada. Espérate, me dijo. Y me recuerdo que le pegó un grito a Rómulo, que estaba un poco retirado. Y le dijo, Rómulo, seguimos en lo mismo. Sí, seguimos en lo mismo. Y me dijo, vos, andate a tu casa, me dijo, y te vas al estadio, vos vas a arbitrar. Y yo, la verdad, me quedé bien sorprendido. Y yo dije, pero yo, ¿por qué? Si yo soy nuevo, apenas llevo tres partidos en liga mayor, ¿yo por qué? Y yo me fui en el carro y me fui a la casa y preguntándome todo el tiempo, yo, ¿por qué? ¿Yo por qué? Si yo era un árbitro nuevo. Pero esos deben ser sentimientos muy lindos, porque son sentimientos encontrados en donde, por un lado, pero el otro, bueno, para eso vine, a eso vine. No, por supuesto que sí, pero en el momento, recuerdes, el clásico siempre era un partido mediático. Caliente. Y entonces, que aparezca un árbitro y no lo haga bien, también ahí entra ya. O el jugador experimentado, se va, este es nuevo. Mucha, le pegamos dos gritos y ya estuvo. Que prácticamente fue lo que pasó ya durante el partido. Exacto. ¿Quiénes eran los capitales, Carlos? En ese tiempo, me recuerdo que fue, si no estoy mal, Jorge Rodas, por el lado de Municipal, y creo que fue Estrada, por el lado de Comunicaciones. Y entonces, pues llegué, llegué al estadio. Recuerdo que mis líneas, uno de ellos, cuando estaba hablando con él y me dijo, estaba asustado también, hasta fumando, estaba en el camerino. Y me dijo, mire, me dijo, yo sinceramente, yo no sé qué hace usted aquí. ¿Por qué usted? Y tanto árbitro de experiencia que hay, ¿por qué usted? Y entonces, bueno, al final de todo, resulta que dirigí el partido, afortunadamente para mí, las cosas me fueron muy bien, gracias a Dios. Porque sí me mentalicé que era mi reto y o lo hacía bien, o lo hacía bien, o prácticamente me iban a poner la cruz. Cruz y calavera. Y prácticamente yo ya no iba a poder tener más aspiraciones para seguir en la federación. Carlos, ¿pero qué recuerda ese partido? ¿Algún grito? ¿Algo? Bueno, recuerdo que sí, en algún momento me gritaron algunos jugadores, pero yo fui con carácter bastante fuerte también. ¿Qué fue lo más duro que recuerda? Bueno, tuve que expulsar a, si no estoy mal, a Carasucia González. A Carasucia González. Tuve que expulsarlo en ese partido, y yo siento que ahí fue donde yo tomé más fuerza en el partido. Ganó Municipal, por cierto, 1-0 ese partido. Y yo recuerdo las palabras de Rómulo en ese momento, que Rómulo me dijo, yo no sé cómo va a ser usted, pero donde esté el balón, usted tiene que estar. Y donde esté disputando este balón, este jugador, este, voy a obviar nombres, usted tiene que estar. Pero ahorita, ¿qué le van a decir? Usted, dígame. Pero siempre, hay algo que decir. Entonces, justo donde estaban esos jugadores, donde estaban esas jugadas, ahí estaba yo. Entonces, eso fue muy, muy importante para el desarrollo del juego. Me ayudó a mí a tener un buen control del mismo. Y bueno, al final terminamos el partido, y bueno, todos muy contentos. Fuimos a celebrar, nos reunimos con Rómulo. Y ya hasta ahí me enteré de que habían habido problemas con los equipos, ya, en el Clásico, el presidente de la federación de ese entonces, sí le dijo a Rómulo que tenía que poner a alguien nuevo y que supiera resolver el partido. Yo era uno de los nuevos que había llegado. Y bueno, se jugó su cabeza Rómulo, ya poniéndome a mí, porque sí le advirtieron que si el partido no salía bien, pues prácticamente él dejaba de ser presidente de la Comisión de Árbitros de Guatemala. Y bueno, para buena suerte, pues este, para mí y para Rómulo, pues las cosas salieron bien y Rómulo continuó siendo el presidente de la Comisión de Árbitros. Don Rómulo Méndez. Y ya después tuve la oportunidad de abrir las puertas porque ya después algunos compañeros nuevos que llegamos casi al mismo tiempo, pues también ellos ya dirigieron Clásicos y eso fue muy importante también. Siempre leo que la vida no es justa, que ningún trabajo es justo, que el fútbol no es justo y el arbitraje mucho menos. ¿Cuántas finales pitú usted? Yo dirigí 18 finales a nivel nacional y bueno, las que dirigí a nivel internacional también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, fui a cinco Copas de Oro y en las cinco Copas arbitré tres finales de mis cinco participaciones. Luego estuve en cuatro Copas Uncaf, que es pues directamente nuestra área y en las cuatro yo fui árbitro en cada una de las finales, dirigí las cuatro finales. Digo esto porque a lo mejor, y con todo respeto, pero no creo estar tan equivocado, eso usted se acuerda, Carlos, solo usted se acuerda de eso, ¿me entiende? Y del otro lado, y por eso habla de las injusticias, lo primero que a usted le recuerdan, porque lo hemos hablado cuando alguien le quiere hablar de arbitraje o lo ve por ahí, un restaurante y demás, es aquella malograda final Cobán municipal, ¿por qué? Porque desgraciadamente siempre pesa más lo malo que lo bueno. Yo árbitré 18 finales y de 17 finales nadie se acuerda, ¿ya? Este, no, nadie viene y empieza a decir, ah, mire, esas 17 finales fueron buenas, usted no tuvo... Tal vez porque la naturaleza del árbitro también es que cuando no se nota es que lo hizo bien. Sí, efectivamente, sí, pero también en algún momento, por ejemplo ahora en este lado de asesoría o de ser un instructor, viene a entender uno que también a los árbitros hay que decirles las cosas buenas que hicieron, porque eso es lo que motiva también, porque en algún momento usted llega y solo llega a atacar las áreas de mejora y el árbitro lo toma como cosas malas que hizo en el partido, entonces dice, bueno, ¿qué hice bueno? ¿Qué pasó en esa final? Bueno, realmente en esa final, este, si no estoy mal, ya íbamos en tiempos extras, ya hubo una jugada del lado del marco sur y este, un contragolpe, y lanzaron el balón hasta el otro extremo, y obviamente yo desde donde estaba, que había sido un tiro de esquina, llegar hasta el otro extremo era muy difícil para mí llegar, no podía apreciar bien, y entonces sí hubo una sujeción ahí que le cometen al Chapa Benítez, si no se llamaron. Sí, 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 Guevara. Ya, y entonces yo desde donde voy, yo me apoyo en mi asistente, lo volteo a ver y le hago señas que, y el asistente me dice no, que no, quizás su ángulo no le permitió ver en sí la falta, ya, y yo que venía muy lejos, fue imposible para mí. ¿Era falta en favor de Cobán y era penal? Efectivamente, era falta a favor de, de cómo se llama, a favor de, la cometió municipal, y obviamente pues era un penal a favor de Cobán, que desafortunadamente pues fue, recuerdo unos días antes de Navidad, unos dos, tres días antes de Navidad, y bueno, este, una situación bien difícil, porque el asistente no me apoya, yo bien lejos, pues obviamente no, no sancionamos el penal. ¿Qué pasa en el partido? Pues termina el partido, se van a lanzamientos desde el tiro de penal, y bueno, perdió Cobán. O sea, entonces, si muchos, nos podemos basar en las estadísticas, si durante los lanzamientos de tiro de penal falló Cobán, ¿quién le asegura que si hubiera marcado el penal, hubiera metido gol Cobán? ¿Pero ya era clavo de ellos? No se sabe, no se sabe. Obviamente, ¿verdad? Uno lo que quiere siempre es hacer las cosas lo mejor posible, ¿ya? Pero son las cosas que le recuerdan a uno, este, la gente, no se pone a pensar, este, lo bueno que se hizo, sino que siempre la balanza, siempre, por todo que usted quiera que hizo las cosas bien, siempre va a pesar las cosas que en algún momento no salieron bien. De dieciocho finales les fallé, en un partido, ¿ya? Y fue una situación bien difícil para mí, llegar a casa, y en ese tiempo, pues, obviamente, este, no, los celulares eran muy pocos. Claro. Y yo venía con la incógnita de venir y venir, y a ver el partido, a ver qué es lo que había pasado, y cuando yo vi el partido, la verdad. ¿Quién lo recibe en su casa? En la casa, pues, la familia, la familia, y... Y usted con una mirada más o menos intuye, ¿qué, qué pasó? Obviamente que sí, y entonces, fue una cosa bien, bien fea, bien horrible, que no me dejó salir ya el, el resto de días de Navidad, no disfruté esa Navidad, la verdad, no la disfruté. Es verdad que usted solía comprarle el estreno a sus hijos, pero ese año no. No, sí, sí, les compré todo, pero no, no yo salir a... ¿No quiso salir? No, la verdad, estaba mal, realmente estaba mal, ¿Ya? Porque uno nunca quiere fallar, uno nunca quiere fallar, siempre, yo siempre fui de las personas que iba a hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, y todo el tiempo bien, y las cosas, pues, me salían bien. Entonces, cuando yo fallaba, era una cosa bien difícil para mí, y esa vez, yo la verdad, este, pasé una Navidad muy mal, muy mal, este, fallé, desafortunadamente, como ser humano que soy, fallé, nunca tuve mala fe, nunca quise hacerlo, ¿Ya? De mala fe, para nada, ¿Ya? Y, y bueno, así son las cosas. Mire, por ejemplo, el 2005, este, yo me lesioné de mi rodilla, en Japón, ¿Ya? y me tuvieron que operar, me trasladaron a Zurich, y me operaron. Todo el 2006, ¿Ya? Yo estuve en recuperación, y no arbitré ni un solo partido de ese torneo, desde enero hasta mayo, que duró el torneo ese. Y cuando yo me logro recuperar, ¿Ya? En más o menos en los días de mayo, resulta que viene la comisión de árbitros, si me pone a arbitrar el clásico, la final. O sea, yo no arbitré ni un solo partido de ese torneo, solo arbitré un partido que fue la final, que no, no lo consideré justo, ¿Ya? Porque dije, mis compañeros, estuvieron todo el campeonato, Pero usted no le dijo, miren, yo no creo que sea justo, ¿No? No, claro, yo se lo dije a la comisión de árbitros, pero la comisión dijo, es orden de la federación que esté arbitra la final, ¿Ya? Arbitré la final, todo salió bien, y de eso nadie se acuerda. Y estuve todos esos meses sin arbitrar. Claro. Que cualquiera pierde cancha en algún momento, porque no ha estado practicando lo que hace. Pero de eso nadie va a hablar. Pero la única situación que ocurre, mire, fui a mundiales, fui a copas confederaciones, fui a Juegos Olímpicos, fui a mundiales juveniles, este, ¿Dónde no anduve? ¿Ya? Y en otros países, por ejemplo, este, tuve la oportunidad de estar dos años dirigiendo el arbitraje de Costa Rica, y me reconocen toda mi trayectoria, pero desafortunadamente. Pero yo creo que digamos la gente que estamos en el fútbol, bueno, de hecho, yo por eso estoy aquí, ¿No? O sea, si reconocemos a usted un tipo que estuvo en el top mundial, claro, confederaciones, como usted dice, olímpicos, de otra manera, pues no estaría aquí, ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esa es una parte de entender, pero comprendo muy bien su punto, ¿Sí? Porque, sí, no puede fallar, si usted en el top mundial, usted no puede fallar. Efectivamente. Y le pasa a los futbolistas, fállame cualquier día, pero no me falles en un mundial. Y hablando de mundiales, Carlos, este, a usted le sonrió la vida, permitiéndole llegar a Japón, Corea, le permite llegar a Sudáfrica, pero yo recuerdo un capítulo muy particular, porque de alguna manera, pues, estábamos, digamos, ambos en el medio, y de alguna manera siempre había algún tipo de relación que nos mirábamos en estadios, un golpe muy duro que usted me compartió en su momento, el no poder ir a Alemania en 2006. Sí, desafortunadamente, este, yo venía en mi carrera, pues, muy bien, este, participé en Copa Confederaciones en el 2001 en Corea y Japón, luego en el 2002, este, pues, ya fui al mundial, este, mayor, igual, en Corea y Japón, este, este, ahí, ahí, pues, fue la primera historia que hice, pues, me convertí en el, en el primer árbitro guatemalteco en estar en, en, en octavos de final de un mundial, ya, yo dirigí ahí Alemania contra Paraguay, y bueno, este, el 2003 me tocó ir a Francia, a Copa Confederaciones, el, el 2004, fui a, a Juegos Olímpicos, Atenas, Atenas, ya, y posteriormente, pues, en el 2005 me tocaba ir y fui al mundial de clubes en Japón, y bueno, un día después de que realizamos las pruebas físicas, este, nos pusieron a jugar fútbol, y desafortunadamente, según el preparador físico para que no tuviéramos cierta libertad de andar corriendo, lesionarnos, nos puso a que nos agarráramos de la mano con, con otro compañero, y recuerdo que a mí me tocó un árbitro de Chile, Carlos Chandía, y en un balón que venía, él hizo para un lado, yo hice para el otro, y de la fuerza yo lo jalé a él, y él me cayó encima, y pues me cayó en mi rodilla derecha, y me rompió el ligamento cruzado, y entonces fue bien difícil, porque en ese entonces me perdí ese mundial de clubes, ahí en Japón, y este, pues me llevaron a hacer una resonancia magnética, y el médico de Japón pronosticó 10 meses de recuperación, prácticamente yo me perdía todo el 2006, prácticamente me perdía el mundial, entonces el comité de hábitos de FIFA, sí mencionó pues de que, era injusto todo lo que yo venía haciendo, mi carrera, y que sí era un fuerte candidato para estar en el mundial de Alemania, y entonces me trasladaron a Zurich, y ahí pues fui a una clínica especializada, ahí sí me dijeron, bueno lo vamos a operar, y vamos a tratar la manera de sacarlo a tiempo, para que pueda participar en el mundial, y bueno ahí pues ahí me operaron, y de ahí tuve pues el tratamiento, para mi recuperación, desafortunadamente pues no me alcanzó el tiempo, el médico de Japón que había pronosticado 10 meses, realmente tenía razón, yo hasta los 10 meses estaba completamente recuperado al 100, a los 6 meses yo ya corría, hasta pasé una prueba física, pero yo dejaba un poquito el pie, que rengueaba un poquito ya, porque todavía mi cuádriceps, toda mi musculatura de la pierna derecha, no estaba al 100, y lo que suele pasar en eso, es que uno empieza a forzar la otra pierna, y entonces en ocasiones también me lesionaba de la otra pierna, porque estás forzando la misma, entonces pues me perdí ese mundial, desafortunadamente, y bueno la FIFA pues me premia, para que vuelva a regresar ese mismo 2006 en diciembre, a Japón nuevamente, y ahí pues ya dirijo la final del Mundial de Clubes, que fue el Barcelona de España con Internacional de Brasil. Sí, lo que yo recuerdo también de esa anécdota, es que usted comentó, que estaba muy tocado anímicamente, porque usted tenía cifradas esperanzas, en ganarse unos buenos lenes, también se iba al Mundial, y había planes y demás. Bueno, realmente el hecho de estar participando en torneos tan importantes, pues conlleva de que obviamente, pues tiene que ganar uno, ya, sin embargo no era más que el dinero, realmente no era el dinero lo que a mí me motivaba, a mí lo que me motivaba era estar en las grandes ligas, donde realmente me había propuesto esas metas de estar, y entonces yo quería estar en tres Mundiales, esa era mi meta, y desafortunadamente pues me perdí ese Mundial, de hecho la FIFA todavía me llevó a Frankfurt a realizar unas pruebas físicas, para ver si yo las lograba pasar y todavía entrar en el grupo, pero realmente mi rodilla no estaba en condiciones, no logré pasar, me recuerdo muy bien que ese día, pues este, anuncié mi retiro, ahí en Frankfurt, yo le hablé a José María García Aranda, que era el jefe del departamento de arbitraje, y le dije, José María yo me retiro, yo no, ya, de hecho ya participé en el Mundial, ya fui a Juegos Olímpicos, ya fui a Mundial Juvenil, este, ya los torneos de FIFA pues prácticamente ya los tengo, entonces, no, me voy a retirar, entonces recuerdo que él, gracias a él, gracias a él, por eso no me retiré, me dijo, mira, me dijo, este, regresa a tu habitación y mañana en el desayuno quiero que desayunemos juntos, ok, le dije, está bien, al día siguiente fui con él y llegué y nos sentamos y me dijo, Carlos, me dijo, te quiero hacer una pregunta, ¿tú te acuerdas de tu primer partido en el Mundial de Corea y Japón? Sí, le dije, ¿qué partido fue? Dinamarca-Senegal, ok, ¿te recuerdas quién fue tu asesor? Sí, claro, usted fue mi asesor, y mira, me dijo, ¿cómo lo recuerdas? ¿no te parece que fue ayer? Y yo, sí, pareciera que fue ayer, y mira, Carlos, me dijo, así pasa el tiempo, mira, me dijo, ya pasaron cuatro años desde Corea y Japón, y así va a pasar el tiempo para Sudáfrica 2010, y tú tienes la edad, la capacidad, los conocimientos, todo, para seguir, no te retires, vas a ver que el tiempo va a pasar muy rápido, cuando menos lo pienses, ha pasado el tiempo, y vamos a estar en ese Mundial, y tú vas a estar ahí, y entonces, yo tomé la decisión, me regresé, me regresé pensando, si me retiraba, no me retiraba, continué, continué, y cuando me cae el nombramiento nuevamente para ir a Japón, al Mundial de Clubes, y luego cuando me veo en la final, en el estadio de Bekojama con 90 mil personas, y a un lado mío, el Barcelona con Ronaldinho y todas sus estrellas, y el otro lado, este, ver a Fernandao, ya, con el Internacional de Brasil, y verme así, y ver el estadio, y todo el comité ejecutivo de FIFA, y todo eso lleno, y yo, un guatemalteco humilde, estar ahí, y entonces dije yo, no, no me retiro, yo voy a otro Mundial, yo voy a pelear por otro Mundial. ¿Qué razón tenía el asesor? Tenía mucha razón José María García Aranda, y arbitré la final del Mundial de Clubes, fue muy lindo pasar en el podio, que el presidente de la FIFA, te ponga la medalla del Mundial, la final del Mundial de Clubes, y bueno, continué, continué, y pues hice todos los méritos para participar, ya en el 2010, en mi segundo Mundial. Dicen que no se ve bien, pero usted, ¿verdad se tomó fotos con los famosos de estos jugadores? Realmente no, realmente no, porque, sí tengo algunas fotos con algunos jugadores, realmente con Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, entre otros, este, pero nunca, fue más que todo, cuando está uno formado, o no llegar con un jugador y decirle, ¿se tomó una foto conmigo? No, nunca fui de, conocí árbitros que sí lo hacían, yo realmente no, nunca lo hice, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional, nunca fui con nadie a pedirle que, pues que se tomara una foto conmigo, nunca, nunca. Carlos, seguramente debe haber más de algún joven por ahí, queriendo entrarle a esto del arbitraje, ¿se puede vivir del arbitraje? Bueno, realmente, en Guatemala pues. Bueno, a ver, realmente, de que se pueda vivir, se puede vivir, ya, se puede vivir, sin embargo, es muy difícil, muy, muy difícil, yo personalmente le puedo decir, yo logré vivir del arbitraje, ya, realmente, este, mi carrera me permitió esforzarme, todo lo más que pudiera, y entonces, cada fin de semana, yo estaba arbitrando, y obviamente, si este arbitraje, cada fin de semana, obviamente, está recibiendo, y como central, exacto, está recibiendo, pues, unos honorarios, ya. ¿Cuánto gana un árbitro hoy aquí en Guatemala? Hoy en día, casi están ganando ya un poquito arriba de 4 mil quetzales. ¿Por partido? Por partido el árbitro, ya, en el tiempo en que yo dirigí, cuando empecé, me recuerdo que yo ganaba 500 quetzales, en Liga Mayor A, así se llamaba en ese entonces, y en la mayor B, ganaba 350 quetzales. ¿Y en un mundial, Carlos? Ya, en un mundial, hay diferente, hay diferente salario, porque, este, en cada mundial, se va ganando, le van aumentando. Pero, por ejemplo, en Japón-Corea. Un Japón-Corea, realmente, ese fue un mundial, que pagaron muy poco, ya. ¿En serio? Sí, pagaron poco, comparado con lo que habían pagado, un mundial anterior. En el 98. En el 98. Eso fue lo que me enteré, porque yo no participé en el mundial de Francia 98, pero, en el del 2002, pues, en lugar de subir, parece que bajó, pero fue porque, se llevó más cantidad de árbitros. En ese entonces, fuimos 72 árbitros al mundial. ¿Y cuánto ganaba un central en ese? No, no se gana por... Bueno, los honorarios, pues, digamos. Los honorarios, en ese tiempo, en ese tiempo, yo me acuerdo que, nos dieron alrededor, como de 20 mil dólares, ¿ya? ¿Por todo el mundial? Por todo el mundial. Arbitre usted, uno, dos, tres, cuatro, arbitra en la final, lo mismo, lo mismo se gana. ¿Y en Sudáfrica? Sudáfrica ya subió un poco, pero, lo hicieron más que todo, como acá, como para este último mundial. ¿Cuál fue la situación de este último mundial? Fue que, eh, ya no pagaron los honorarios por el mundial, sino que, sí, les dieron una cantidad, X, por llegar. Y, lo que pasó fue que, los árbitros, cada partido que dirigían, tenían una cantidad ya por partido. Entonces, si usted arbitraba más partidos, y en diferentes fases, obviamente, iba ganando más. Entonces, todos los árbitros que, que dirigieron más partidos, obviamente, fueron los que ganaron. Y si llegaban a octavos, cuartos, en el final, o final, pues prácticamente ahí. Pero digamos, una fase de grupos, ¿qué daba a Sudáfrica? 10 mil dólares. ¿Por juego? No. No, por eso le digo. Por el torneo. Ah, por el torneo, pues sí. Pero, pero puede ser, ¿no? Que la gente también se esté preguntando, ¿y por qué no? Me gusta, entiendo, conozco, y si encima puedo ganar una plata, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Sí, obviamente, si tiene el talento, las cualidades, para poder estar, efectivamente, porque hay gente que, a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, como instructor o asesor, estoy dando las clases a un árbitro, y vengo y le pregunto, ¿jugaste fútbol? Y me he encontrado, insólito, me he encontrado por ahí, alguno que me dice, no, no jugué fútbol, a mí, de pequeño no me gustaba el fútbol, hasta ahora de grande, entonces, dice uno, ¿cómo es que una persona, que se va a dedicar, a la profesión de arbitraje, pueda entender el fútbol, si nunca lo jugó? Seguro, seguro, aunque sea en chamusca, ¿no? Sí, claro, aunque sea en chamusca, pero debe de haber jugado, en algún momento, pero sí me he encontrado, con gente así. Carlos, ¿qué piensa el presente, y por qué no, del futuro a corto plazo, el arbitraje nuestro, ¿cómo estamos? Bueno, realmente estamos ahorita, en una etapa, donde terminó el campeonato, ya, entonces, realmente hablar del arbitraje, en sí. Digamos, de este año, pues, o sea, de los que nos están representando, incluso afuera. Bueno, realmente, no es un secreto, que los que siempre representan afuera, pues es, en este caso, Mario Escobar Toja, que ahorita lo está haciendo muy bien, en Estados Unidos, en el torneo de la Copa América, y Walter López, es que en su momento, pues también, cada vez que le toca que salir, pues hace lo mejor posible, en algún momento le puede ir, pues, no muy bien, pero, este, está, siempre, siempre en la, en la élite, atrás viene, este, Brian López, por ahí. De los nuevos, ¿quién le parece a usted, que tiene talento? Porque usted tiene ojo. Bueno, realmente, si empezamos a buscar, árbitros con talento, por ahí puede aparecer, este, este muchacho, Christopher Corrado, que bien guiado, puede ser, ya, tiene el perfil, tiene estatura, este, es de moldear bien a ese muchacho, ya, es de moldearlo bien, pero hay otros árbitros, que puedan, este, dar la talla también, este muchacho Cacao, también, que en algún momento, este, a mí me tocó que ser, asesor de él, entendió lo que le iba diciendo, lo iba poniendo en práctica en el campo, y también, sin embargo, pues son, son muchachos que hay que estar trabajando constantemente con ellos, para que, en su momento, puedan destacar, afinar, este, moldear muy bien todavía a Luna, que es un árbitro joven, que, que puede tener, Julio, buen futuro, sí, Julio Luna puede tener buen futuro, sin embargo, hay que seguirlo moldeando, el caso de Brian, también, aunque Brian ha participado, en torneos importantes, sin embargo, Brian es joven, y todavía necesita trabajo, y, bueno, el caso de Reina, pues Reina ya casi está yendo también para afuera, y, sin embargo, algunas veces tiene bastantes altibajos, pero también, es un muchacho que tiene el potencial, para poder seguir trabajando con él, y que cierre muy bien su carrera. ¿Por qué, tanta experiencia, que vinieron a buscar los ticos, que estuvieron coqueteando los salvadoreños, por qué no lo aprovechamos aquí en Huéteno, porque usted no está en la federación, por qué no está contribuyendo, con esa formación de árbitros en Huéteno? Bueno, esa es una pregunta, tal vez que yo no pueda contestar, y no es una pregunta realmente... Pero si se las hueles, si se intuye, porque sí o porque no. Bueno, realmente, siempre lo dejo a decisión, de la gente de arriba, de que, en algún momento, pues puedan solicitar mis servicios, nos podemos sentar, podemos hablar, y dependiendo de eso, pues podemos trabajar con la gente. ¿Tuvo clavos alguna vez con Camargo usted? En algún momento, sí tuve alguna desaveniencia con él, pero hay ciertas cosas que, por ética personal, no quiero mencionarlas, que prefiero mejor dejarlas por un lado, pero en su momento, yo siempre he dicho, cada cosa lo pone a uno en su lugar. Por ejemplo, yo estuve en el comité de árbitros de FIFA, del 2010 a enero del 2015. En ese mismo tiempo, estuve en el comité de árbitros de CONCACAF, esos mismos años, estuve en el comité de árbitros de UNCAF, y posteriormente fui jefe del departamento de arbitraje de UNCAF. ¿Ya? Tuve problemas con el presidente Brian Jiménez, porque en su momento yo dirigía el arbitraje de CONCACAF, no de Guatemala, el de CONCACAF. Obviamente Guatemala estaba incluido. Y entonces, en algún momento, Brian Jiménez me dijo, sos guatemalteco y le tenés que decir a los árbitros que le tienen que pichar a favor a Guatemala. Y entonces le dije, qué pena, pero yo no soy ningún sinvergüenza, ni voy a hacer eso. ¿Ya? Lo que haga Guatemala, yo feliz, porque soy guatemalteco, pero lo tiene que hacer en el campo y lo tiene que hacer bien, sin ayudas de árbitros, ni cosas extrañas. Así que qué pena, pero no. ¿Ya? Entonces ya tuve problemas con Brian Jiménez, porque me empezó a llevar mal. Y por ser presidente, empezó a pedir mi cabeza, ante CONCACAF y FIFA, y bueno, hasta que lo consiguió. No. Salí, salí, desafortunadamente salí, y bueno, yo dije, pues salí, y no importa, llegará su momento en que tenga que regresar. Y entonces, este, me recuerdo muy bien que, que el presidente de UNCAF, Rafael, eh, Rafael Tinoco, pues me dijo, Carlos me dijo, yo sé que vos sos un buen elemento, ¿ya? No quiero que te vayas. Entonces, trabaja para, para lo que, en ese entonces era su empresa, trabaja para mi empresa, trabaja para Futeca, formar los árbitros ahí, pero no quiero que, que te vayas, ni nada. Entonces yo le agradecí mucho, empecé a trabajar en Futeca, ¿ya? Estuve ahí el 2015, 2016, y 2017 recuerdo que, que venía un viaje que hice a Honduras, venía por tierra, y recibí una llamada de Costa Rica. Y ahí me dicen, mira, este, tenemos una oferta para tu persona, queremos que vengas a dirigir el arbitraje Costa Rica. Por lo menos un año. Y me fui un año, todo el 2017, terminé mi contrato el 2017, y en diciembre me dicen, te queremos un año más. Y me quedé todo el 2018 también. Entonces, su momento llegó, y, y es como ahora. Ahora no estoy, yo sé que a futuro voy a estar. Pero, todo llega en su momento, y, y cada quien sabe, si en algún momento me quieren llamar, pues que me llamen. Y si no, pues no hay ningún problema. Yo, en su momento, yo sigo actualizado, sigo actualizado, y estoy ahí. Exacto. Estoy ahí para que, en Guatemala, o en cualquier país, en algún momento me llamen, pueda llegar, y pueda llegar, a dar todos los conocimientos que tenemos. Seguro. Bueno, Carlos, estamos ya cerrando, agradeciéndole como siempre su tiempo. Sé que no alcanza a veces 30, 40 minutos. pero, ¿qué, qué tan cierto es, que el jugador Chapín, nuestro futbolista de nuestra liga, ningunea, al, al, al árbitro guatemalteco, y por eso dicen que vemos dos tipos de árbitros, ¿no? El que se hace en liga nacional, pero, ¿y por qué no pita como pita en Estados Unidos? ¿Por qué no pita como pita en el Mundial? ¿Es verdad eso? Bueno, realmente, primero tenemos que analizar, pues, el nivel de juego, entre la liga nacional, y a nivel internacional. Cuando estamos a nivel internacional, ya, y nos convertimos en, en instructores o asesores, siempre lo decimos, aquí, usted va a arbitrar, con el sombrero de FIFA. Si estamos en CONCACAF, va a arbitrar, con el sombrero de CONCACAF. Si usted está en su liga, arbitre con el sombrero de su liga. Cualquiera puede decir, eso no tiene, ninguna lógica. Pero, realmente, ya, el nivel de arbitraje, no es lo mismo. El nivel, perdón, no el nivel de arbitraje, el nivel de fútbol, no es el mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En un Mundial, por ejemplo, usted acumula dos tarjetas, Samarías, siguiente partido está afuera. ¿Cuántos partidos juega usted en un Mundial? Claro. Son muy pocos. Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento de los jugadores? Se cuidan más. Obviamente, se van a cuidar más. Eso pasa también en CONCACAF. ¿Ya? Aquí, resulta que, ¿cuántas tarjetas de Samarías tiene que pasar? Y los mismos jugadores, usted no me dejará mentir, este, Juan Gabriel, porque usted tiene muchísimos años en el periodismo, y usted sabe que los mismos jugadores en algún momento, hasta quieren que les muestren tarjeta amarilla, tarjeta roja, para ser suspendidos y que vayan a descansar una semana y que se descansen un fin de semana y no jugar. Entonces, eso hace que el jugador en algún momento su nivel, este, las protestas, el nivel de juego, cuándo van a cometer una falta, se hace totalmente diferente. el ambiente que hay también en los estadios de mundial, por ejemplo, es de respeto. ¿Ya? Aquí, en el ambiente, no solo en Guatemala, en todos los países, está, y el ambiente también es totalmente diferente. Entonces, todos los factores son los que hacen que un árbitro, en algún momento, en un partido internacional, se vea muy bien y que en un partido de Liga Nacional crean que no se ve bien porque en ocasiones no es que no se vea bien, lo está haciendo bien, sino que en el mismo ambiente y, este, la polémica que genera esta jugada ya hace que el árbitro parezca y empieza la crítica y como volvemos otra vez a lo mismo, siempre pesa más lo malo que lo bueno, vende más lo malo que lo bueno. Yo, por ejemplo, este, si me dicen, bueno, en cierta ocasión me estaban llevando a ser comentarista en un canal de televisión y cuando estábamos arreglando contrato y todo, pero mire, me dijo, lo que necesitamos que usted esto venda y lo que vende es la polémica. Necesitamos que usted genere polémica, busque polémica. Entonces, pues eso es lo que, desafortunadamente, eso es lo que más vende. Sí, sí. Entonces, Yo recuerdo, por cierto, hablando de polémica, dijo una vez Berugo Almeida, es que se va, pero eso es muy agrandado, hombre. Sí, se agrandan ustedes por tanto logro internacional. No es directamente así, ya. Lo que pasa es que uno está en otro nivel, está en otro nivel y realmente es grande el que está en un nivel alto, ya. No es que uno sea grande, es grande el que está en un nivel alto, el que está en un nivel bajo, obviamente que va a estar abajo, ya. Inconforme. Como quiera y el que está siempre, el que está abajo siempre cree que el que está arriba es agrandado, pero realmente no, uno es el mismo y en mi caso yo siempre fui el mismo y sigo siendo el mismo. Por lo menos conmigo me consta, me consta. sigo siendo el mismo y bueno, siempre yo creo que hay cosas que aportar, ya. Hay cosas que sería interesante, yo siempre lo he dicho, sería interesante que invitaran a exárbitros, pero con el perdón de muchos compañeros, exárbitros actualizados para que puedan explicar la regla a la afición, a la gente, para que lo pueda entender, porque hay muchas cosas que desafortunadamente las dicen mal, no las entienden y entonces obviamente el aficionado pues muchas veces cree en algún momento, en algún comentarista, por ejemplo. y se queda directamente sin el conocimiento, exacto, porque por ejemplo yo no me puedo meter a ser comentarista deportivo, por ejemplo, su trabajo, su trabajo muy bien, conoce bien los jugadores, conoce esquemas, conoce jugadas, muchas cosas que usted conoce muy bien y yo no las conozco, pero usted en mi trabajo de árbitro, usted nunca se ha puesto a su zapato, efectivamente. Carlos, muchísimas gracias de nuevo por haberme permitido esta charla, seguramente van a existir en el futuro más oportunidades, pero hoy solo quiero agradecerle, siempre es un gusto platicar con usted dentro y fuera del micrófono, es media vida Carlos Bácter, así que muchísimas gracias Carlos, lo que usted quiere decir a la gente aquí, la cámara está a su disposición. No, muchísimas gracias, gracias a ustedes, al programa por estar acá en lo que es su casa y bueno, siempre a la orden, cualquier situación que quieran saber, pues con muchísimo gusto, todo relacionado con arbitraje, pues tenemos afortunadamente el conocimiento para poder hablar de lo mismo, pero siempre aquí las puertas de la casa Carlos Batres, el mundialista, como le hemos conocido durante tantos años y bueno, a lo mejor, como él dice, alguna vez lo veremos de nuevo vinculado con el arbitraje nuestro. Gracias a ustedes, los espero la próxima semana, gracias a mi amigo Rafita 3 por todo su apoyo siempre y a Cinema 502 que nos permite llegar a ustedes cada semana. Si les gusta este contenido, suscríbanse, los espero la próxima semana. ¡Gracias!